y responsables han convertido a la carretera que conduce el sector 2 de mayo a espaldas del aeropuerto en un botadero de basura en este lugar arrojan bolsas y sacos de basura generando contaminación y preocupación a los vecinos de la zona sarabásquez vecina del sector señaló que hace más de dos meses que el recolector de basura no pasa por el lugar creen que no hay habitantes forpa ha comprado lotes para la ampliación del aeropuerto para que se convierta en internacional y hasta dicho lugar llegan desde el centro de tarapoto carros furgonetas con desperdicios y contaminan también la zona aledaña como 10 de agosto y san antonio villa universitario este no pasa el basurero es el recolector de basura no pasa hace como dos meses por acá porque piensan que no hay este no hay habitantes por acá pero si es hay habitantes aparte que vienen a botar este vienen a botar basura del centro del centro vienen a botar la basura y vienen en furgoneta y en carritos y por eso está haciendo toda nuestra nuestra carretera con lo que nos lleva a santa rosa con basa todo esto es lo que es este 10 de agosto villa universitaria san antonio 2 de mayo todo entonces se están lleno de basura porque las personas del centro traen a botar sus basuras a casos desechos vienen a botar acá inclusive vienen a botar este hueso de carne de res de carne de chancho de puro huesos vienen a botar acá tengo yo una un vídeo que también le quería pasar a la televisión pero como yo no estoy no estoy llamando a la televisión por eso no lo pasé no pero tengo el vídeo y acá la madre de familia habló del aumento de la delincuencia en el sector hacen forados en viviendas deshabitadas para sustraer puertas ventanas de algunas casas compradas por corpac en horas de la noche se producen peleas balaceras y disturbios si todavía vemos bastante familia que vivimos aquí en la parte baja del 2 de mayo estamos ahí todavía hay personas y también este existe bastante delincuencia así como está ahorita monte basural existe bastante delincuencia las casas que están quedando así este deshabitados están haciendo jorados están llevando puertas ventanas los drogadictos estaban haciendo sus agosto no y y todas esas cosas les quería decir a la televisión si inclusive a las 7 de la noche 8 de la noche hay balacera por acá este pelean entre ellos con machete y correrías y ya vivimos con un temor grande aquí señores periodistas yo yo les hicieron un llamado que por favor ya pues se pongan este que empiecen a lo que lo que están ya la sin casa sin sin habitantes que lo de arriba en esas que esas casas y también pedirles a las autoridades que pongan ya pues sus manos duras pues que vienen a botar la basura acá porque nosotarapoto no es este basurero pues nosotarapoto es es grande bonito pero lleno de basura ya no va a ser así está quedando bien horrible está quedando porque demasiadas de apesta y nosotros nuestros niños sufren eso